El programa de la película de la película El programa 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 de la película ¿Listos? Sí. ¡Chao! Acá tenemos al protagonista, Caíto. Hola. En esta película, Caíto va a tener un padre interpretado por un actor Che, de la peli, ¿qué pensás? Va a estar buena, me divierte. A mí me gustaría que la disfrute. Nuestras primeras vacaciones en el mar Fue en el verano del 85 Fuimos, bueno, toda la familia completa Mi mamá, Alicia, mi papá Néstor Mi hermano Federico, Caíto y yo Y bueno, ahí empezamos a notar mis primeras dificultades Que se notaban al tratar de subir las escaleras De los colectivos Bueno, ahí empezó un poco todo Mi problema, enfermedad Muchos amigos Algunos vecinos Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Caíto había contado que Muchos amigos Querías ser padres Y si fuera padre Le querías ser una nena Caminando a tu casa ¿Y cuando abres la puerta? ¿Y cuando abres la puerta? ¿Y viene más gente de la que piensa? Me tiene que irse al vuelo, ¿o no? No, me estoy quedando de rir. Chao. 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 ¡Esto! Chao.